El Oca para el Kun, muy solo, aparece la Bessi ahora en el área Ya lo vio el Kun, también, biblia, gol, la Bessi, gol Y ya lo vio el Kun, muy solo, pero no hay un gran rato Y ya lo vio el Kun, muy solo, aparece la Bessi, gol, la Bessi Y ya lo vio el Kun, muy solo, aparece la Bessi, gol, la Bessi, gol